Rodó por el país con una bicicleta de bambú. Él es Yacu Pérez, candidato por el movimiento indígena Pachacútic. Es el único aspirante por los pueblos nativos. El abogado de 51 años tiene cuatro maestrías y centra su propuesta en la defensa del medio ambiente. Cuando fue en pandemia, él hizo algo que la gente jamás se animó a volverlo a hacer. Y por eso mismo ahora tiene mi apoyo y tiene por mí mi voto. Yacu Pérez cultivó su capital político durante las protestas de octubre de 2019, que iniciaron en rechazo a las medidas económicas del actual presidente Lenín Moreno. Sabemos que Yacu Pérez nunca fue un líder histórico ni surgido del movimiento indígena. Por lo tanto, hay que ver en el futuro, pero también podría ser un topo para el movimiento indígena. Porque finalmente lo que está representando no es el proyecto histórico del movimiento indígena de la CONAE. Está representando un proyecto personal y un proyecto que tiene muchos vínculos con la derecha. En Ecuador, el 7% de la población es indígena. Y si no llega a segunda vuelta, una alianza con alguno de los candidatos podría inclinar la intención de voto. A Pérez se le relaciona con la derecha. Si queremos ser el Ecuador igual que Venezuela, estar gobernado a un presidente que va a ser igual que Maduro, que no va a tener una brújula, que no va a tener un horizonte, que nos va a llevar a una crisis insostenible, que nos va a acabar con la dolarización. En 2017, Pérez ya dio su apoyo al candidato de derecha, Guillermo Lazo, pero recientemente se ha desvinculado de él. Confiado en que llegará a segunda vuelta, se niega a anunciar a quien dará su apoyo. Queda por ver si el activista podrá capitalizar el cansancio de los ciudadanos en los partidos tradicionales y convertirse en el primer mandatario indígena del Ecuador.